Y le comento que la Conferencia Episcopal a la Saladureña y los representantes del Gobierno, el Ministro de Relaciones Exteriores Hugo Martínez y el Secretario de Gobernabilidad Jato Asbún formarán parte de la delegación oficial que viajará al Vaticano para agradecer al Papa Francisco la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y en el encuentro se aprovechará el espacio para solicitar la pronta canonización del Beato Romero y también la beatificación del Padre Rutilio Grande. Gracias.